Bueno, aquí seguimos, lo prometido es deuda, seguimos aquí. Y ahora preguntamos otra cosa, Alexa. What day is today? It's Thursday, December 27. What day is today? Alexa, what day is today? It's Thursday, December 27. Ah, sí, ahí otra vez. Para que te entiendan mejor. Vamos por aquí, a ver qué. Allá hay algo. Primero tengo que ir aquí, más atrás. ¿Qué es esto? Una botella. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Ahí hay un zombie Bueno, no son zombies propiamente Son las criaturas Como extrañas, malvada Son las criaturas 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 ¿No? 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 No, no, no. ¿Quién está ahí? 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 Ah mira allá hay una puerta Una puerta especial A ver que da acá Pero por allá se me pidió trepar en una O sea por allá después lo hago Una puerta roja Una puerta especial Bueno hasta aquí misterio Suspenso, peligrosidad y terror En el canal de Hanson